Hola a todos, quería seguir con esta serie de charlas sobre hábitos saludables, en este caso hablando del colesterol que tiene tan mala fama y que piensa todo el mundo que nos va a matar a todos de un infarto cuando realmente nos da la vida y es fundamental para vivir. Publiqué hace poco en el blog un estudio en el que se cogieron muchísimos pacientes de 60 años o más y se vio que al contrario de lo que pensaríamos, a mayor nivel de colesterol LDL, el colesterol malo, mayor era la longevidad de las personas, es decir, en gente mayor, mayor nivel de colesterol malo, mayor longevidad por todas sus funciones antioxidantes, antiinfecciones, anti cáncer y en estudios en los que se cogen pacientes de todo tipo de edad que acuden por infartos a hospitales, un estudio multicéntrico con 5.000 pacientes, se vio que el colesterol LDL en la mitad de ellos era de un nivel bajo, claramente se infartaban con niveles altos, bajos o regulares, es decir, el nivel del colesterol LDL era irrelevante y es el mensaje que os quiero transmitir, es vuestro colesterol, el nivel es irrelevante. ¿Qué se veía en esos pacientes? Se veía que tenían patrón de mala salud metabólica, tenían triglicéridos altos, tenían colesterol HDL bajo, tenían hipertensión, tabaquismo, prediabetes, es decir, tenían una mala salud metabólica. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de las lipoproteínas que transportan el colesterol. Si tenemos una mala salud metabólica, nuestras lipoproteínas serán pequeñas, densas, heterogénicas, glicables, oxidables y tendrán más riesgo de contribuir a ese daño que se crea en la pared arterial, ¿no? Pero que no lo produce el colesterol, lo produce el cortisol, el estrés, el barotrama, la hipertensión, el tabaquismo, el azúcar alto que daña las arterias, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar la salud metabólica, porque lo que da mala salud metabólica es el parámetro de que veamos el síndrome metabólico, ese cuadro de niveles altos de insulina, de insulina de resistencia, que lleva, pues, cinco epígrafes, ¿no? Una glucemia alta en ayunas es un cuadro prediabético. O sea, la diabetes es lo peor para las arterias, eso sí que es dañino. El azúcar en la sangre, no las grasas, que son neutras y saludables. También tenían aumento del perímetro abdominal, la grasa visceral, que traduce un patrón de insulina de resistencia y de grasa que infiltra órganos como el páncreas, como el hígado. Es decir, la grasa de las cartucheras es protectora en las mujeres. Es el hombre embarazado el que tiene riesgo, ¿no? Tenían esa dislipidimeterogénica, esos triglicéridos altos, por encima de 150, ese de HDL bajo, por debajo de 40, y tenían hipertensión, no porque tomaran más sal, sino porque no la orinaban, porque la insulina retiene sal a nivel renal. O sea, el problema de la hipertensión es esa insulina de resistencia. Entonces, tensión alta, glucemia alta, terreno abdominal y triglicéridos altos con HD bajo. Es decir, un cuadro de síndrome metabólico. Y también ese síndrome metabólico asocia niveles elevados de cortisol. El cortisol es lo que nos mata, lo que hace salida en las arterias. El estrés, la ira, el enfado, la tristeza, la soledad no buscada, los pueblos apartados de sus países de forma forzada, los trastornos depresivos, la esquizofrenia. Ese cortisol elevado rompe todo el eje metabólico. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar. ¿Cómo podemos mejorar nuestra salud metabólica sin estatinas, que no tiene ningún papel ahí? Pues básicamente es viviendo en paz, en armonía, reduciendo ese estrés del cortisol. A nivel de alimentación, pues evitando toda la comida industrializada, todos los ultraprocesados, los azúcares simples, los zumos y bebidas azucaradas, incluidos los zumos naturales. Es una bomba de azúcar. Las harinas refinadas. Y comiendo alimentos bajos en azúcar, como puede ser todas las verduras y hortalizas que tienen todo ese potasio tan importante. Algunas frutas, como los frutos rojos, nunca sus zumos. Y la comida animal, que no tiene glucosa y tiene un montón de nutrientes. Huevos, carnes, pescados, lácteos enteros. Sí, sí, con su grasa saturada. Es decir, la grasa saturada es igual de beneficiosa que la mona insaturada. O sea, no tengamos ese estigma también. La única grasa madre es la grasa industrializada, las grasas trans de la comida ultraprocesada. Tan buena es la grasa del aguacate o del salmón como la de la carne roja o de la mantequilla, que es un error enorme pensar que la grasa saturada. Es una grasa estable. Está saturada, tiene todos los carbonos con hidrógeno para que sea estable y no se estropee con el calor. Es decir, que hay que evitar también ese estigma de las grasas. Es el azúcar lo que nos mata, ¿no? Evitando el tabaco. El tabaco te quita 10 años, te rompe las arterias. Evitando el sedentarismo, moviéndote, sobre todo haciendo ejercicio de fuerza. Está bien correr, pero es mejor caminar rápido que no te lesionas. Haz ejercicio de fuerza. Mi madre lo hace con 78 años, que va a cumplir 79. Basta una vez a la semana o dos a la semana. Una sesión corta de 20 minutos. ¿Qué más podemos hacer? Alinearnos con los ritmos circadianos. Es decir, durmiendo lo suficiente, no acostándose tarde. Nunca cenando tarde. Hay que separar la cena de dormir tres horas. No pueden convivir insulina y melatonina en la desnavitación. Cenar tarde es algo desastroso para la salud. Si son las 10 y no has cenado, vete a dormir. O vete a leer un libro. Ya no es hora de estropear tu metabolismo. Rodeándote de gente que te haga sentirte querida, sentirte que perteneces a un grupo, sentirte que no estás solo. Bajando el cortisol, haciendo yoga, mindfulness, respirando por la nariz lentamente. Es muy importante, ¿no? El sol, exponerte al sol sin camiseta, 15-20 minutos cada día. Eso libera óxido nítrico, que tiene una acción reparadora del endotelio vascular. Antiagregante plaquetaria, antitrombogénica, vasodiletadora, no hay mejor fármaco. Quédate la camiseta, 15 minutos cada día, cuando puedas. No hay mejor medicación que esa. Tomando suficiente sal, tanto sodio como potasio. Hay que tomar sal y hay que tomar potasio de frutas y verduras. Esto lo hablaremos en otra entrada. Y realmente no es tomando estatinas como puedes solucionar tu problema. Es decir, bajar el colesterol no es nada más bueno. O sea, el colesterol es bueno en sí. Bajarlo no te va a traer ningún beneficio. Si acaso, puedes traer deterioro cognitivo en los ancianos. Porque el colesterol es fundamental para que el cerebro funcione bien. Realmente, la razón por la que las estatinas mejoran un poquito la esperanza de vida en gente que es infartado. Son por efectos que llaman pleiotrópicos, antiagravantes, antiinflamatorios, vasodiletadores, etc. Bajar el colesterol es algo malo que hacen. O sea, es que no tiene ningún sentido bajarlo. Ni con levadura de arroz rojo, ni con tonterías, ni con fitosteroles. Bajar el colesterol no es bueno. Y es verdad que las estatinas pueden tener un pequeño papel en personas, sobre todo varones, con un infarto previo. Les puede mejorar su esperanza de vida un mes, según estudios, no mucho más. Pero en prevención primaria, es decir, por tu analítica, si nunca habrás tenido un infarto, tratarte, no ganas ni un día de vida. Y menos en mujeres. Y menos en ancianos, por supuesto. Entonces, todos estos hábitos saludables sí que te pueden aumentar entre 10 y 20 años de vida. Y no un mes por tomar una pastilla todos los días de tu vida. O sea, olvídate del colesterol, que es irrelevante su valor, y mejora tu salud metabólica. Mejora tu hábito saludable. Duerme bien, esporte a un sol, rodarte de gente que te quiera, haz ejercicio, come bien, evita azúcares. Por tu salud. El colesterol no es el culpable. Es bueno para la vida. Este es mi mensaje.